Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Más atención a las enfermedades raras. En este vídeo voy a exponer algunas ideas relativas a la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se han celebrado y se están celebrando bajo el lema La investigación es nuestra esperanza. Indudablemente, pues hay muchísimas personas en el mundo que están afectadas por este tipo de enfermedades. Y sucede que la cobertura de productos sanitarios por la sanidad pública es escasa o nula. De hecho, pues alcanza al 21% de los casos de las personas que sufren este tipo de enfermedades raras. Por otra parte, las empresas farmacéuticas no producen medicamentos por su nula o escasa rentabilidad. Y esto no puede seguir sucediendo, porque tienen un derecho a la atención sanitaria de igual manera que la tienen el resto de las personas que padecen enfermedades que no son raras, que son comunes, vamos a decirlo. En ese sentido, está claro que por una cuestión de justicia y de derecho y de ética, el gobierno de cada estado debería producir estos medicamentos para las enfermedades raras a través de la creación de empresas farmacéuticas de titularidad pública o simplemente subvencionando a las empresas farmacéuticas para que fabriquen este tipo de medicamentos que sean curativos para las enfermedades raras. Por lo tanto, insisto, la igualdad en la atención sanitaria debe alcanzarse en la realidad, en la práctica, y no ser solamente una declaración teórica, abstracta y nada más que eso. Además, cabe decir que de los que padecen enfermedades raras, el 43% de estas personas se sintió discriminada, al menos en alguna ocasión, debido a su enfermedad. En cuanto a la definición de lo que es una enfermedad rara, pues está definida en Europa como las enfermedades que afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Por tanto, podríamos decir que es crucial darse cuenta de que le puede ocurrir una enfermedad rara a cualquiera, en cualquier etapa de su vida. Es más, no es extraño padecer una enfermedad rara a lo largo de la vida de cada sujeto. ¿A cuántas personas afecta? ¿O afectan las enfermedades raras? Pues se calcula que entre el 3,5% y el 5,9% de la población mundial más o menos está afectada por estas enfermedades. En cuanto a las cifras, podemos decir que en España puede haber aproximadamente 3 millones de españoles afectados por alguna enfermedad rara. 30 millones de europeos, 25 millones de norteamericanos y 42 millones de personas en Iberoamérica que padecen enfermedades raras. Por tanto, vemos que las cifras son muy altas. Además, se considera o se estima que hay más de 6.000 enfermedades raras distintas que en muchas ocasiones tienen distinta sintomatología y que por lo tanto tienen que ser investigadas y estudiadas con más profundidad, con más amplitud, etc. Podemos decir que la misma enfermedad rara puede tener manifestaciones clínicas muy diferentes. Por lo tanto, es siempre muy necesaria una mayor investigación a todos los niveles, desde la sanidad pública, desde la sanidad privada, desde instituciones de investigación privadas o públicas y en general, sobre todo, especialmente a través de los sistemas de investigación relacionada con la medicina de los países más avanzados, como son, por ejemplo, Estados Unidos, como, por ejemplo, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y otros muchos países. Esa sería la auténtica tarea a realizar actualmente y en los próximos años. Porque no debemos olvidar que la atención sanitaria es un bien de primera necesidad y debe llegar por igual a todas las personas que necesiten esa asistencia sanitaria, esos medicamentos curativos, no solamente paliativos. Y, por supuesto, ya sabemos que hay enfermedades incurables en el mundo, por desgracia, pero diríamos que la tarea investigadora se debe ocupar de todas esas cuestiones, de las enfermedades raras, de las enfermedades incurables. Por ejemplo, por supuesto, el COVID-19 ya se está ocupando. Incluso se está pretendiendo encontrar una vacuna universal contra la COVID-19, etcétera, etcétera. Pero todas estas líneas de investigación tienen que ser, diríamos, potenciadas por los gobiernos, dedicando más dinero a la investigación médica, más fondos, para que, de esa manera, se investigue más rápidamente y se llegue a mejores soluciones en menor tiempo. Porque en estas cuestiones, diríamos, el factor temporal es algo fundamental. Y, por tanto, habría que seguir esta línea de acción por parte de los gobiernos, que son los que pueden impulsar de mejor manera la investigación en el ámbito de la medicina para mejorar la atención sanitaria a todas las personas en el mundo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y, por último, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre. Gracias. Gracias.